Esta mañana la joven Ilian, quien fuera víctima de una brutal golpiza por parte de su cuñado, acudió a la Dirección de Atención a la Mujer en Cárdenas, donde una funcionaria identificada únicamente como Sonia la atendió y de acuerdo con la versión de la víctima, esta prácticamente le negó la ayuda. Cabe mencionar que nosotros también acudimos a tratar de entrevistar a dicha funcionaria, pero esta, de una forma muy prepotente, se negó a responder una simple pregunta. ¿Qué procede aquí en el caso de Atención a la Mujer en el caso de ella? No, porque yo no voy a contestar. ¿Pero por qué? Porque yo no estoy facultada para contestar. A continuación la versión de la joven Ilian. Soy Pepe Rueda Valenzuela, para El Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento. Vine al Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, a la Dirección de la Atención a la Mujer. La licenciada Sonia me atendió, pero me dijo que ella no podía hacer nada. Y la verdad yo me siento mal, me siento desprotegida. Tengo mucho miedo porque me amenazó este tipo de muerte. Esteban Elías Salguerra me amenazó de muerte. Vengo con collarín, vengo mal y ni así pueden hacer nada. ¿Qué están esperando? Haberme muerta.